Ella se desliza y me atropella y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda volveré a sufrir Por ella que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre diferente Y otro cuervo Pero sigue siendo ella que otra vez me lleva Nunca me responde si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta la que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamar un nombre a otra A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Se ama lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemando, va quemándome y me quema No, no Y si fuera ella No, no, no A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón ¿Quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda y va tirando Y nadie sabe cuando tiene que saltar y la miró Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella No, 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 no Gracias por ver el video.